Hola, soy Marcelo Lara, soy Burgerman y estamos aquí en mi fiesta de 15 años, la primera edición del Burger Fest que esperamos que ya se vuelva una locura de año con año. Así se vivió la primera edición del Burger Fest, un evento dirigido a los amantes de las hamburguesas que reunió a los mejores exponentes de este platillo. Lo mejor es que el boleto de entrada incluyó la degustación en los diferentes stands. Marcelo Lara, mejor conocido como Burgerman, ha dedicado los últimos años de su vida a probar y juzgar hamburguesas de diversas partes del mundo en busca de las mejores. Su pasión y compromiso con la gente lo ha llevado a ser un respetado referente cuando de Burgers se trata. Y es por eso que en esta ocasión se alió con el Comité Organizador de Sabor Espolanco para volver realidad el Burger Fest 2023. Este festival gastronómico reunió 25 diferentes restaurantes en un mismo lugar. Expertos como La Inmaculada, Bacon Bar, Chas, We Love Burgers, Cheese, Secret Burger y Fat Burger presentaron su mejor hamburguesa desde las más clásicas hasta las más innovadoras, con versiones hechas de carne como pollo, pavo, pescado, además de infaltables vegetarianas y veganas. Burger Fest se realizó este 12 de agosto en el foro del Hipódromo de las Américas, pero no te preocupes porque promete ediciones cada año. Tres cosas que tiene que tener una buena hamburguesa. Lo principal es que tenga un enfoque sobre la carne, que todo lo que hay alrededor de la hamburguesa sea para enmarcar el sabor de la carne. Tiene que tener un buen pan porque necesitas algo para llevarlo a la boca y que aguante el embate de la grasa y de la carne y del peso. Y lo último es que tenga un elemento extra que sea ya sea como para cortar la grasa o como para añadir al sabor de la carne. Entonces con esos tres elementos tienes una gran hamburguesa. Música 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 Música